¡Hey! ¿Hola? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Lili y en este video les quiero presentar cómo hacer un pie de queso o cheesecake estilo mexicano. Es bastante especial para mí este postre porque fue el primero que yo hice y pues me recuerda a muchas cosas bonitas. Entonces, sin más, acompáñenme a ver este video. Vamos a ocupar un cuarto de taza de mantequilla y un paquete de galletas marías. Esto es para la costra. Vamos a hacer polvo nuestras galletas en una licuadora o con un rodillo como a ti se te facilita y lo vamos a pasar a un recipiente donde vamos a hornear nuestro pie. Vamos a agregarle también la mantequilla y vamos a hacer esa masita o costra perfectamente que cubra toda nuestra superficie. Y ya que esté lista la vamos a meter al refrigerador por dos horas. Para el relleno vamos a preparar un queso filadelfia, tres huevos, fresas al gusto, leche, la lechera, media crema, leche evaporada. Vamos a mezclar todos nuestros ingredientes para el relleno y se me olvidaba comentarles una cucharadita de vainilla. Puedes mezclarlo en una batidora, en una licuadora o a mano como a ti se te haga más fácil. La costra la vamos a sacar y la vamos a meter al horno por 12 minutos. Ya que hayan transcurrido los 12 minutos vamos a agregar nuestra mezcla que ya teníamos en la licuadora. Vamos a agregar la mezcla cuidadosamente hasta llenar nuestro recipiente. Vamos a meterlo al horno de 25 a 30 minutos a 425 y vamos a dejarlo enfriar. Y ya que esté frío vamos a pasarlo nuevamente al refrigerador para poderlo comer frío. Lo puedes decorar con la fruta que a ti más te guste. En este caso yo utilicé fresas y blueberries con menta. Y como siempre, no te las gracias por quedarte hasta el final del video. Espero te haya gustado mucho este video y ya sabes que si te gustó no te olvides de darle like y suscribirte que es completamente gratuito. También te quiero dejar por aquí mis redes sociales para que me acompañes. Yo te recomiendo que este tipo de pie lo acompañes frío, que esté fresquecito. Lo dejes ahí reposar en el refri unas 2 horas sería lo ideal. Y ya después ahora sí lo consumas. Pues hasta aquí llega el final de este video. Nos vemos hasta la próxima. No sin antes desearles mucha buena vibra y mandarles un abrazo súper apropachador. Hasta donde quiera que estén. Bye.